Salió un anuncio en el periódico de esta tarde Y mañana saldrá en varios más Ojalá eso no nos traiga problemas ¿Será mi cabracho? Soy yo, señor Bracho Paulina Martínez La usurpadora Qué gusto verla por aquí, señora Bracho Últimamente Nos vemos a menudo Sí, es cierto Y siempre es un placer ¿Qué se le ofrece? Quiero retirar todo mi dinero Absolutamente todo De verdad Ya no la odias No sé qué me pasa, abuela Pero ahora pienso en ella sin rencor Es que Paulina es buena, hijo Yo diría que hasta ha comenzado a hacerme grato su recuerdo Hijo No estarás enamorado de Paulina ¿Enamorado, abuela? Ella te quería Estoy segura Muchas veces Sorprendí en sus ojos La luz del amor Paulina te amaba, Carlos Daniel Yo también quisiera estar unida a ti Hasta que la muerte nos separe Yo también, Carlos Daniel Me amaba Sí Y ella sí merece tu amor Decidí invertir mi dinero En una compañía importante de Monterrey Y quiero que sea trasladado todo allá ¿Puede tenerme todo listo para dentro de dos o tres días? ¿No sería mejor que lo consultara con su esposo, señora Bracho? Usted sabe muy bien que él nunca ha querido intervenir En la forma como manejó mi dinero Sí, claro Pero las señoras no saben mucho de negocios Yo he demostrado ser la excepción Seguramente sabrá que conseguí dos millones de dólares Para salvar la fábrica, Bracho Sí, es verdad Bien, señora Haré lo que usted dice Quiero publicar un aviso con letras grandes que llame la atención ¿De qué se trata? De un niño extraviado Es un caso especial que ya está en manos de la policía Pero yo quiero hacer algo por mi parte ¿Puede ser en la primera plana? Imposible Pues póngalo donde usted crea más conveniente Pero es necesario que salga enseguida Esta misma tarde Está bien Dígame ¿Cuál es el texto que usted desea? Blanca Dile a mi marido y a mi cuñado que lo siento mucho Pero ya no voy a poder ir a la fábrica Sí, tengo compromiso y aún tengo que ir a la casa a cambiarme Eso es todo Gracias ¿Será mi cabracho? Por favor, con el señor Carlos Daniel Bracho Lo siento, no se encuentra en este momento ¿Quién habla? El hermano de Carlos Daniel ¿Cómo está, Rodrigo? Habla el licenciado Luévano ¿Ah, sí? Dígame, ¿en qué puedo servirle, licenciado? Se trata de la cuenta de la señora Paola Bracho Dígame usted y yo le daré el recado a mi hermano Sucede que... Que la señora Bracho ha decidido retirar todo su dinero del banco y... Trasladarlo a Monterrey Voy echando tiros Dice Panchito que ese muchacho vino a buscarte Pero que en ese momento estabas ocupada y no te avisaron ¿Ya tienes novio? Sí, Fidelina ¿No tengo derecho? Ay, claro, por supuesto que sí Pero que no vaya a estar buscándote día y noche A la familia no le va a gustar La señora Paola me dio permiso Es cierto, Fidelina Ni un permiso mío se respeta Todavía soy la señora Bracho ¿O no? Pero qué guaperrima, señora Paola ¿Va a salir otra vez? Tengo cosas importantísimas que hacer, Lalita Me anotas todas las llamadas Como siempre, señora Paola Y voy a regresar tarde Adiós Adiós, señora ¡Y suerte! ¡Ay, qué olor tan rico perfume deja la señora Paola! Sí, muy perfumada y provocativa Cuando debería preocuparse más Por las cosas que valen la pena Usted siempre tan venenosa Solo digo la verdad Afortunadamente le queda muy poco en esta casa Y tú Ándate con pies de plomo, Lalita Porque no te conviene Solaparla porque no te va a ir bien Paola avisó que no viene esta tarde Así que los pendientes déjelos para cuando se le ocurra venir Señor Bracho Quería preguntarle algo ¿Por qué la señora Paola está tan distinta? Tan extraña A usted lo que le pasa es que me tiene envidia Como la señora Paola siempre me regala de todo Y te compra con esos regalos Pero ten cuidado, Lalita Alrededor de esa mujer se está tendiendo una red En la que se verá atrapada tarde o temprano Yo no hago nada malo con tomar lo que ella me dé Además, la usurpadora no me daba nada Y pues yo le servía igual Y mejor ya me voy porque me saca de quicio Y eso es lo que pasa en nuestra familia, Verónica Me parece justo que esté usted enterada Paulina se fue y la que está ahora con nosotros es la verdadera Paola Gracias por su confianza, señor Rodrigo Por eso la ve usted tan distinta La verdadera Paola siempre fue una cabeza hueca Una mujer sin principios, sin escrúpulos Pobre señor Carlos Daniel Yo sé Que a usted le interesa mucho a mi hermano Cuando todo esto pase, si Carlos Daniel busca consuelo en usted Es mejor no hablar de eso Le aseguro que Carlos Daniel ya no quiere a Paola Esperemos, don Rodrigo Yo tengo un hijo, él tiene dos Y los tres pueden representar un obstáculo ¿Para usted? Para todos Creo que usted sería la esposa ideal para Carlos Daniel La esposa ideal para su hermano no soy yo En todo caso sería Paulina Martínez 920 pesos 920, ¿qué dice Alicia? 815 815, José 650 650 Del otro lado Alicia Mil pesos Mil pesos ¿Quién más se acerque sin pasarse? Esa campanita significa que alguien le dio exactamente al precio Y se va a llevar 500 pesos en efectivo además del premio que acabamos de ver El precio de compra es... Dios mío Estoy encantado de verla, Paola Estoy encantado de verla, Paola Vengo a tratar varias cosas con usted Una de ellas es ese viaje lejos de México que me ofreció Ya salió un anuncio en el periódico de esta tarde Y mañana saldrá en varios más Ojalá eso no nos traiga problemas ¿Será mi cabracho? Soy yo, señor Bracho Paulina Martínez La Usurpadora La Usurpadora